Predecir un sismo es difícil para el ser humano y hasta para la tecnología de última generación. Alertar a la población de los movimientos telúricos que habrá en el país es difícil. Sin embargo, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, una asociación civil que constituyó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, trata de prevenir a los habitantes de manera automática. Estamos en una asociación civil sin fines de lucro que se propone como una opción para ayudar a la investigación de los efectos de los sismos, dado que en el 85 tuvimos un gran desastre y fue muy poco el conocimiento que tuvimos de los efectos reales en los lugares donde hubieron daños, donde hubieron edificios colapsados. Se logró un registro en el Centro SCOP, un registro importante, porque mostró que el defecto de ese temblor superó las normas del diseño que se tenían establecidas en el 85. Entonces esto explica un poco el por qué tuvimos tantos daños. Como ese objetivo es muy importante, se propuso que se pusieran más aparatos de medición en el ámbito de la ciudad, para que de ahí se pudiera tener un conocimiento de los efectos que nos causan los sismos y se pudiera hacer una norma de construcción más afortunada. Esta plataforma, integrada por el Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de México desde 1991 y el Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de Oaxaca desde 2003 abarca la zona del Pacífico en los estados de Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla. El reto de nuestro trabajo es asegurar que los aparatos, que son 80 ahora más o menos, instalados en la Ciudad de México, generen información, generen datos de los efectos que nos han llegado a causar sismos que han ocurrido a raíz del 85. El centro ha cumplido de alguna forma su misión en cuanto a que generamos datos para que la gente estudie y se hagan normas más valiosas, más eficaces contra la amenaza de un sismo. Actualmente el sistema tiene instalados en territorio mexicano 97 sensores que ayudan a prevenir algunos riesgos a los que está expuesto México por localizarse en una zona de alta sismicidad, debido a la interacción de las placas tectónicas de Norteamérica, de Cocos, del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe. Nosotros inicialmente vimos la posibilidad de poner sensores en Guerrero, pusimos 12 sensores. Entonces el sistema se pudo ampliar inicialmente en el territorio de Oaxaca, de tal suerte que se tiene un sistema más ambicioso en cuanto a la detección sísmica y los efectos de esos sismos que pueden ser nocivos se advierten ya en lugares más allá del Distrito Federal, se advierten en Guerrero, se advierten en el mismo Oaxaca, en Michoacán, en Jalisco, en Colima. Entonces tenemos ya una infraestructura que está dando una cierta protección. Se le deben de poner más sensores, hablábamos hace un momento de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz. Debemos de lograr que la gente que vive fuera de las ciudades también sea alertada. Aquí el Valle de México es el único lugar donde toda la entidad federativa tiene una cobertura de señales de alerta. Pionero a nivel mundial en alertar a la población unos segundos antes de que ocurra un fuerte sismo y así salvar millones de vidas, actualmente necesita la inversión de 820 millones de pesos para mejorar el sistema. Estamos instalando equipo que no solo capta avisos de alerta de sismos que emitimos nosotros, sino que también podrían por ahí darle información a la gente sobre algún posible maremoto, digamos, que pudiera estar en proceso. En la costa se podrían hacer señales especiales contra tsunami para prevenir un tsunami que viene. Se pueden advertir problemas meteorológicos, la lluvia, los tornados, bueno, los huracanes que nos afectan, los ciclones que nos afectan en esta región del mundo. Grosso modo hay que invertir del orden de 820 millones de pesos todavía para tener los sensores suficientes, que son como nuevamente 60, para tener además transmisores que son necesarios, cerca de 60 también en todo el país. Todas las ciudades en la costa del Pacífico Mexicano deben de tener emisión del servicio de avisos de alerta sísmica. La Hacienda debe tener en mente que hay funciones, hay infraestructuras que deben de mantenerse en servicio por el impacto favorable que puede tener en caso de pervenir un desastre. Esto es un trabajo que apenas inicia, tenemos que tener más y mejor datos de los fenómenos para hacer propuestas tecnológicas útiles para que sean resistentes a estas adversidades. Con información de Iván Santiago y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.